Los ricos no gastan en función de lo que tienen que pagar por los impuestos. Tienes que meter los impuestos a toda la población. Lo que pasa es que es un mensaje muy feo. Que un partido demócrata te diga la solución al problema es que os vamos a asfixiar más. Con un nivel de impuestos más altos y con unos tipos de interés que os van a afectar en los préstamos al consumo, os van a afectar en los préstamos hipotecarios. Con lo cual nos enfrentamos ahora a ese dilema de que las soluciones que teóricamente teníamos que implementar nadie en su sano juicio se atreve a hacerlo, porque tiene un coste político y porque tiene un coste económico realmente malo.